Hola, soy José Manuel Montero y hoy os traigo a grandes rasgos cómo funciona el punto net Me dedico a desarrollar en Xamarin, soy Xamarin Senior Developer Si tenéis algo que decirme podéis usar mi Twitter y también podéis ver lo que programo viendo mi GitHub Voy a enseñaros esta gráfica, este esquema en el que, como digo, a grandes rasgos podemos ver cómo funciona el punto net y en su defecto csharp Veremos aquí que primero construiremos con EBS Build el lenguaje que hayamos programado ya sea una solución, ya sea un proyecto de csharp, ya sea un proyecto de Visual Basic, un proyecto de csharp, etc. Este evidentemente pasará al compilador de punto net que ahora mismo es el Roslyn o en su defecto el de csharp si programamos. Luego nos dará, obviamente, un ejecutable o nos dará una DLL si es una librería o lo que tengamos especificado, digamos, a la hora de compilar Cuando ejecutamos este código vamos a obtener el lenguaje intermedio Es un lenguaje intermedio que se parece muchísimo a una especie de ensamblador pero que es un lenguaje que crea punto net para tener una identificación del código que hemos ya aplicado en alto nivel Se podría asemejar al bytecode de java Este pasará como language runtime que es la especificación de punto net de la máquina virtual y estamos en, digamos, punto net es un lenguaje que se ejecuta y se compila en runtime que se lanza en runtime, con lo cual sería un compilador just on time que en este caso lo que quiere decir es que se va ejecutando y compilando en el tiempo no es una geobtime como en otros compiladores, como podría ser C, que se compila inicialmente y luego se ejecuta Eso finalmente se ve convertido en código nativo, es decir, en código ensamblador y ese código ensamblador pues pasa a ser uno y cero y bueno, ya todos sabemos cómo funcionan las bases de la informática Entre medio de toda esta máquina virtual vamos a tener como en muchos lenguajes de alto nivel un garbage collector, es decir, no nos vamos a tener que preocupar en la liberación de memoria ni en que hay algo que se haya quedado colgado aunque siempre ocurre, siempre pueden ocurrir problemas evidentemente cuando no gestionamos correctamente ese código y el garbage collector desconoce si tiene que eliminar algo o no eso es de cajón, igual que pasa en otros lenguajes que tienen un garbage collector si os parece interesante esto y queréis saber más al respecto lo que os recomiendo es que vayáis a pulsar aquí